¡Bien! ¡Ayúdame, por favor! ¡Duéjame! ¡No puede ser! ¿Se los llevan a la frontera? ¡No! Mi hijo Andrés. ¿Qué hago? Esa gente espelidosa. Yo estoy contigo. Lo vamos a encontrar. ¡No! Estamos felices haciendo un enlace con Ariana Saavedra. Ariana Saavedra, que es venezolana, muy joven, pero con trabajos que han marcado no solamente su carrera, sino también han impactado al público. Justo estamos por estrenar Vuelve a Mí. ¡Bienvenida! Muchísimas gracias. ¡Qué presentación tan hermosa! Y sí, se estrena el día de hoy Vuelve a Mí por Telemundo y estoy muy emocionada. Es mi primer proyecto en el extranjero y mi primera vez en Estados Unidos. Entonces fue toda una experiencia genial porque conocer un país y conocer a tanta gente tan increíble y aparte que casi todo el crew era venezolano, para mí fue como un regalo de Dios, yo creo. O sea, fue increíble. Tuve que enfrentar muchos miedos. Y Eugenia, digamos que fue un personaje difícil para mí en el aspecto de que la imagen me la cambiaron totalmente. O sea, de tener el pelo largo y de nunca maquillarme para los personajes. Eugenia López es una chava como muy fashionista y le encanta la ropa y quiere ser diseñadora de moda. Y Eugenia llega y yo me lo disfruto mucho. Es un personaje muy divertido. A pesar de que Vuelve a Mí toque temas tan duros para la mujer sobre violencia doméstica, violencia psicológica. No se pueden perder Vuelve a Mí porque toca temas controversiales que todas las mujeres hemos necesitado platicar en algún momento. No se pueden perder Vuelve a Mí porque Eugenia les va a alegrar el día, aunque sea un ratito. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, Arianna Saavedra, y escribirme a ver si les gusta. Y si no les gusta, también escríbanme un mensajito. Vuelve a Mí se estrena este 9 de octubre a las 9 de la noche, 8 Centro, por Telemundo. ¡André! ¡Me lo robaron! ¡No! Ya perdiste 5 años en la vida en la tribuna. ¡Siempre juntos! Me ocuparon de un crimen que no cometió. ¡Se acusaron de espionaje, Santiago! ¡Santiago! ¡Ya es hora! Necesito encontrar los verdaderos responsables. Es la única manera de limpiar mi nombre. ¡Mi bebé! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Déjame! ¡No puedes ser! ¡Se los llevan a la frontera! ¡No! Mi hijo, Andrés. Santiago, esa gente es peligrosa. Yo estoy contigo. Lo vamos a encontrar. ¡No! Vuelve a Mí, lunes 9 de octubre, por Telemundo. ¡No! ¡No!